Cristiana Chamorro, directora de la Fundación Violeta Barrios, este jueves se hizo presente a la Corte Suprema de Justicia, en donde interpuso un recurso por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Esperamos respuesta pronto, ¿verdad? Esperamos que voten esa ley para que todos podamos sentirnos tranquilos y trabajar más por Nicaragua. Que todo el que quiera que venga, porque hay que desear nuestros derechos y hay que reclamar justicia y hay que lograr que esta ley no pase. Miren ustedes cómo han asfixiado los medios de comunicación, miren lo que le hicieron a Confidencial el otro día, miren que no han devuelto 100% noticias y los medios, nosotros en la Fundación tenemos registrado este año 344 violaciones a la libertad de expresión, o sea casi una por día. Cristiana Chamorro criticó el despliegue policial que había en la Corte Suprema de Justicia, mientras interponía el recurso. O sea, a mí, yo siento mucho que el Estado gaste en mandar a esta gente, ¿a qué pues? A perder el tiempo, a asolearse sin agua, sin comida, estando ahí a cumplir órdenes de una dictadura, me da mucho pesar por ello y yo estoy segura que en un próximo gobierno todos vamos a tener un trabajo más digno. Y esa es la idea, ¿verdad? Que tengan ellos también un trabajo más digno y no que tengan que recibir órdenes de venir a acosar o a reprimir o a intimidar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.